Mira, Joaquín, es un tema importante en donde a lo mejor fuimos poco claros y ahora que lo lees yo creo que podemos haberlo redactado mejor, pero la intuición es, México tiene un sistema financiero que está muy integrado con el Estados Unidos y es un tema o es un sector que hemos buscado cuidar mucho. No queremos que nuestro sector financiero se contamine con recursos que tengan procedencia ilícita, no queremos que nuestro sector financiero se contamine por estar trabajando con nadie que le pueda hacer perjuicio. Y llevamos mucho tiempo trabajando en coordinación con Estados Unidos para bajar el riesgo de que eso suceda. Entonces, con Estados Unidos, como la semana pasada anuncia que hay una serie de personas con las que su sistema financiero ya no va a hacer transacciones, lo que a nosotros toca hacer, con cargo no solamente a la coordinación, sino a los instrumentos que hemos venido firmando de coordinación con los Estados Unidos, pues toca cuidar también que esos recursos de esas personas tampoco tengan entrada a nuestro propio sistema financiero. O sea, porque dice que México procederá en consecuencia de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia. Y eso quería decir que nosotros, igual que ellos, no les abriríamos cuentas, si las tuviéramos, las clauduraríamos. Y si tenemos información que permite habilitar el proceso de sanciones allá, estamos con cargo a esos convenios obligados a compartirla. En general, no hemos detectado hoy que haya participación de ninguno de ellos en el sistema financiero, por lo que no procedería ninguna acción adicional distinta a estar pendiente de que no pasen por nuestro sistema financiero sus recursos. A ver, entonces, sería para sancionar, de acuerdo a las leyes y convenios aplicables que tiene el sistema financiero de México con el de Estados Unidos, si los 13 señalados por el Departamento de Estado tuvieran cuentas en México, ¿es correcto? Es correcto, para evitar que las tenga, si las tuvieran, para clausurarlas y para que, como en otros casos, tengamos un buen intercambio de información.